Esta primera que estamos viendo, viendo la serpiente del bambú azul. Como podéis ver, efectivamente su nombre está bien puesto por ese color tan característico que tiene y tan difícil de encontrar en la naturaleza. Los colores azules son muy difíciles de encontrar. Y de veneno, ¿cómo anda esta, Jairo? Pues a ver, tiene un veneno citotóxico que sobre todo lo que hace es afectar a la zona mordida, provocando normalmente necrosis. Sobre todo porque son de países en vía de desarrollo que no acceden a medicina. De forma rápida. Claro, porque aquí lo importante cuando te pilla es ir rapidísimo. Sí, lo más importante es llegar al hospital lo antes posible. Vamos con la segunda. La segunda, crótalo del bambú filipino. De Filipinas, como dice su nombre. Vais a ver que tiene una gama de colores preciosas. ¡Ah, mira qué bonita! ¡Hola! De los verdes, azules, amarillos. Y esta más o menos de veneno parecido a la anterior. Sí, son todas de veneno similar. Ah, perfecto. Y la última, la víbora del templo. Esta es muy especial. Sí, esta es la víbora del templo de Sulawesi. Y es la primera vez que hay este ejemplar en cautividad. Somos el único centro en Europa que la tenemos. Mira, está como yo en el tenis, ¿eh? Sí, estaba intentando verlo. ¡Está como yo en el tenis, Pablo! Si es que todo se cierra, Pablo, es difícil. Venga, que está saliendo en la tele, hombre. Bueno, no se deja ver. No he querido quedar esto en iría. Ahí está. Ahí se ve. Qué cabeza. Vale, estas tres. Bueno, estas son las venenosas. Veneno hemotóxico. Pero no son mortales. No, es difícil. Y ahora vamos para atrás, chicos. Nos retiramos. Poca broma. Que entre... Ay, ay, ay. El rediente metacrilato. Lo que te voy a decir. Si ahora sacas las venenosas, ¿por qué no las sacas en la urnita como las otras? Porque... No, porque Jairo la va a manejar y son preciosas de ver. El que manda el Jairo, que además la saca él porque sabe manipular. Me ha dicho que si quiero que salta mucho la serpiente. A ver si se ve bien cuando sale. Esta primera es una cobra. Sí, esto es una cobra del cabo. Ahí está. Mira, mira cómo se ha levantado. Cuando se mosquea es cuando abre. Claro. Es una de las cobras más venenosas del mundo. ¿Picadura de esta que te puede...? Es un veneno neurotóxico que lo que hace es te paraliza el sistema nervioso central. ¿En cuánto tiempo...? En 20 minutos te puede dejar seco. Muy bien. Muy bien. Guau. Pues tampoco te le acerques tanto, ¿no? Ah, tranquilo. Métela, métela, Jairo. Métela, que me está dando un agobio. Yo recuerdo que hay gente debajo de las mesas que no se escape nadie porque las serpientes van a... Claro. Y sobre todo que no la pille Ginés porque la mete en un bocadillo. ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Guau. Perfecto. Ahí metida. Y ahora la serpiente de la que hemos extraído veneno para hacer luego la prueba con sangre humana para que veáis los efectos que tiene el veneno de este tipo de serpientes en la sangre. Mataboy se llama esta serpiente. Ya el nombre... A ver, si te llaman Mataboy. Mataboy. Esta, Jairo... Esta serpiente es el viperidio más grande de Sudamérica y en caso de mordedura tiene un 100% de efectividad. Es decir, te mueres seguro si no te administran el antídoto a tiempo. Guau. Tiene que darle el reme. Pensaba que no estaba. ¿Qué susto me has dado, macho? Hasta tres metros y medio puede medir esta serpiente. Sí, es una hembra que tiene tres años y tiene la mitad de tamaño. Muy bonita también, ¿eh? Y te iba a decir, tú vas siempre con un botecito de antídoto, ¿no? Pues realmente no. Ah, pues muy bien hecho, claro que sí. No, ¿sabes lo que pasa? Que los antídotos hay que mantenerlos en frío. Sí, sí, lo sé. Entonces... ¿Tú cuando vienes como no llevas nevera, claro? No, eso de aquí sí. Eso sí. ¿Aquí sí que lo tiene? Sí, aquí sí. Ah, vale, vale. Pero así de normal. Pero así normalmente el negocio yo no lo llevo. Ajá. Bueno, bueno. ¿Cuánto vive una de estas? Pues esta puede llegar a los tres metros. No, vive, vive. ¿Vive? ¿Cuánto tiempo? 20 años. ¿20 años? Ah, bueno. Fíjate si da tiempo a matar. Se ha quedado mirando a alguien, ¿eh? Sí. Se ha quedado mirando al cámara. Al cámara. Menos mal que está el cristalito, pero si no el cámara tampoco estaría ahí. Sí, Ángel está haciendo gestos de cabeza. Y se está acercando mucho, si quieres... Si quieres ir recogiendo. Que igual se quiere ir a su casa. ¿Por qué viene? A ver si va a caber por aquí debajo. Ya ha encontrado alguna rendija. Llévatela, Jairo. Eso es que te ha visto cara de ratoncito. No, 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 que está como que se ha encelado conmigo. Ay, 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 eh. El manejo que tiene Jairo es increíble, ¿eh? Pues... Uy, mire. Uy, ¿qué quieres? No, 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 no. No, no, es que le digo que... No quería. Vamos. ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.